Hoy vamos a ir en busca del pepino mágico. Oh, ya llegué. Avanzaré un poco más. ¡Oh, pepino! ¡Sobre, no te lo lleves! Guajajaja, robaré todo el pepino para comérmelo en un día. Oh no, se ha escapado. Tenemos que seguirlo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién hará la voz de botas y de mochila? Déjalo en los comentarios. Cuyo explorador. Próximamente.